Hola, me llamo Isabella Tejeda y mi nombre es Ana Ibarra y estamos aquí representando a Chinampa. Hoy vamos a hacer un mini ecosistema de raíces. ¿Y para qué vamos a hacer este experimento? Es importante saber que 80% de la planta crece debajo de la tierra y hoy vamos a explorar cómo las raíces crecen con diferentes nutrientes. Muy interesante y este, ¿cuáles son los materiales que vamos a usar hoy para este experimento, Isabella? So, los materiales para este experimento son, tenemos los nutrientes para la planta aquí, aquí está el caldo de huevos, pero pueden, puedes usar lo que sea, caldo de algas, aquí está un ejemplo, y también tenemos caldo de plátano. Aquí están las tres semillas de milpa, aquí está frijol, calabacita, y maíz. Una pregunta Isabella, ¿se puede usar cualquier semilla o solamente estas tres? Oh, no, puede ser cualquier semilla que sea, que tú tienes, pero aquí nomás tenemos estos tres ejemplos. También tenemos las perlas de hidrogel y un envase transparente y pequeño. Agua normal, una cuchara, y una taza pequeña. Entonces, ¿ahora vamos a preparar las perlas de hidrogel? Sí. Y ¿cuánto vamos a añadir otra vez? Una cuchara cada taza. Muy bien. Y enseguida, ¿qué es lo que se necesita? A regular agua aquí. Vamos a poner un poquito de agua. Y ¿qué tan rápido se expanden? Se expanden, se inflamen bien rápido. Y enseguida, ¿qué es lo que se necesita? So, ahorita vamos a poner los nutrientes en cada taza y vamos a usar un diferente para, vamos a usar el caldo de huevos aquí, caldo de algas acá y caldo de plátano aquí. Empezando con el plátano. Ok. Enseguida, ¿cuál es el que sigue? El caldo de huevos acá. El caldo de huevo que tiene calcio. Y luego, el líquido o el caldo de algas. Mientras que crecen las perlas, vamos a hacer una funda para cubrir la planta. ¿Y para qué sería importante cubrir la planta, el envase? Porque no queremos que el sol esté directamente al planta cuando no estás observando. Oh, entonces es para cubrir las raíces. Sí. Y ahora, ¿vamos a decorar la funda? Sí, vamos a decorar la funda con un lápiz blanco aquí. Ya que cabe mi dibujo, vamos a poner las perlas adentro del envase aquí. Y ya cuando ponemos las perlas adentro y las semillas, lo voy a cubrir con la funda. So, para este experimento, voy a poner de los tres perlas de hidrogel. Este tiene los nutrientes de plátano y de huevo y de algas. Ahora vamos a poner las semillas, voy a empezar con un de frijol, lo voy a poner aquí y luego un de maíz y luego de calabacita. Los quieres poner ahí adentro con las perlas para que tiene espacio para crecer. Moverlas adentro de posición. Y aquí podemos acabar poniendo más perlas arriba. Voy a poner un poquito más de plátano y huevo. Un poco más de algas para acabar. Y con esto vamos a tapar el envase. Ya cuando tenemos el envase preparada con las perlas y las semillas y los diferentes nutrientes, lo vamos a cubrir con la funda. Entonces, para este experimento podemos escoger diferentes combinaciones, ¿verdad? Y, ¿cuál es la importancia de usar o experimentar con diferentes nutrientes? So, queremos saber cuáles plantas hacen o crecen buenas con diferentes nutrientes. No queremos solo ponerle agua. También queremos ver si crece bueno con huevo o con plátano o lo que sea. Oh, entonces son como fertilizantes. Sí. Sí. Entonces, yo quizás escogería diferente combinación con más algas marinas, quizás. Y es lo que podemos hacer en casa, ¿verdad? Sí. Pues todo esto es muy interesante, Isabela. Para mí esto es un ejemplo de cómo usar el conocimiento y la sabiduría ancestral de nuestros antepasados. Por ejemplo, las semillas que escogiste aquí, las tres hermanas de la milpa. Y cómo hay sistemas de fertilización ancestrales que podemos explorar más para usar en el futuro. Muchas gracias por estar aquí. Esperamos que compartan sus resultados con nosotros. Gracias. 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 Gracias.